Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde donde nos estén acompañando. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes una vez más en una entrevista de Mindalia Televisión. Gracias a todas las personas que se están sumando allí a través de sus pantallas. Gracias por acompañarnos siempre. Como se los digo todos los días, la invitación es para que nos dejen aquí debajo en el chat en directo el nombre de la ciudad y del país es de donde nos están acompañando. Pero también quiero invitarlos a participar con sus preguntas, experiencias, todo lo que quieran traer porque lo vamos a estar conversando con nuestra especialista del día de hoy. Que tengo el gusto enorme de presentarles a Suime Chung, con quien hablaremos sobre qué hacer durante una crisis personal. Ella es escritora y autora de la primera trilogía de autoayuda basada en temas transgeneracionales y fundadora de una escuela de transgeneracional evolutivo. Vamos a darle entonces la bienvenida. Mientras tanto, quiero enviar un saludo enorme. Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Qué gusto. Un saludo enorme también hasta Marbella España. Gracias por acompañarnos. Qué lindo, qué emoción de Marbella. Ahora sí, estoy lista para responder todas tus preguntas. Veamos si nos podemos conectar. Sí, sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Tu email estás allí? Sí, sí. ¿Me ves? A ver, a ver. Hola, ¿estás? Pero tú dime, ¿qué me ves? Pues si me ves. No, no te veo. Ahora te escucho y te veo. Ya, ahora sí. Ahora sí. Sí, estamos. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, gracias a ti. Sí, May. Bueno, quiero que nos cuentes, por favor, cómo lo que nos sucede o lo que estemos atravesando en estos momentos está relacionado con nuestro árbol. Está relacionado con nuestro árbol, heredamos patrones, creencias, programas que pueden limitarnos o que pueden facilitar nuestra vida. Todo aquello que se presenta como un problema, un conflicto, relaciones de pareja que se repiten, en las mismas situaciones, las mismas situaciones de dinero, si tú miras el árbol vas a encontrar que un padre, un abuelo, un bisabuelo ha sufrido el mismo conflicto o el mismo drama. Y nosotros estamos llamados justamente a hacerlo distinto, de manera positiva. Sweet May, todos estos programas que ya están, digamos, establecidos, los podemos, digamos, olvidar y adquirir unos nuevos o podemos trabajar en ellos para modificarlos de una manera que sí nos resulte a nosotros como una nueva generación. Todo, todo se puede modificar y nosotros estamos llamados a superar y a trascender el árbol, no a vivir de igual manera. Es decir, si tú has nacido en una familia con carencias económicas es porque estás llamado a trabajar la prosperidad. Si has nacido en una familia donde hay muchos conflictos de pareja es porque estás llamado a buscar el amor. El árbol nos muestra qué es lo que nosotros tenemos que superar. Sweet May, ¿en qué momento podemos empezar a, o mejor dicho, cómo descubrimos que viene el transgeneracional? Transgeneracional significa más allá de las generaciones, va más allá de las generaciones. Y es fácil, a veces podemos ver a hijas que tienen problemas de pareja y tú miras a sus padres y tienen exactamente el mismo patrón. Incluso repiten hasta las enfermedades. Pero lo que yo justamente trabajo es para que no creas que debes vivir igual que tus padres o tus abuelos. Sweet May, ¿a través de qué herramienta podemos trabajarlo para modificarlo y así vivir de nuestra manera? La base de la sanación del árbol genealógico consiste en sanar nuestras heridas emocionales, sanar nuestra gestación, sanar nuestros miedos, sanar las heridas de abandono que venimos arrastrando por tantas, tantas generaciones. Y eso nos va a permitir a nosotros progresar en la vida y tener también más seguridad y, por supuesto, más amor propio. Y con eso generamos un mejor merecimiento. Comienzas a sentir que mereces mucho más de la vida de lo que tienes. Qué bonito saber que podemos asumir o tener esto que a lo mejor nos merecemos, pero bueno, entendemos que hay creencias, lo dijiste en un principio. Entonces es empezar a hacernos dueños también de nuestras propias creencias, ¿no? Sí. Llega un momento en que tú como adulto tienes que decidir si te quieres o no te quieres casar, si quieres que tus hijos se bauticen o no, si quieres que tus hijos vayan al mismo colegio tuyo, porque repetimos de manera inconsciente muchas cosas. Repetimos incluso, las personas se quieren ir de su casa y terminan repitiendo comprando la misma pasta dental, el mismo café, la misma marca de arroz. Seguimos arrastrando muchas tradiciones y cosas que ni siquiera pensamos. Vamos y automáticamente compramos lo mismo que compraba la mamá y la abuelita. Entonces es despertar, decir esto me gusta, lo quiero y comenzar una elección con todo lo que tú haces en la vida. A lo mejor repetimos todas estas cosas sin cuestionarnos, ¿no? Todo se repite de manera inconsciente. Y como digo, incluso las enfermedades. Cuando alguien enferma o tiene síntomas, puedes observar su árbol y puedes verificar que la madre de la misma edad tuvo la misma enfermedad o que la abuelita fue abusada, por ejemplo, también a una misma edad. Mira qué curioso esto que mencionas. Entonces ahí está nuestra responsabilidad también de asumir que queremos hacer las cosas diferente. Principalmente de dejar de complacer. Nosotros, muchas personas estudian medicina porque al papá le gustaba medicina. Muchas mujeres se casan porque quizás los padres les gusta que sus hijos se casen. Incluso muchas parejas podían bautizar a sus hijos porque a la familia les gusta. Entonces lo que estamos viviendo ahora es la era donde tú decides qué es lo que quieres para tu vida. Y el árbol te muestra un programa, pero tú tienes la elección de tomarlo o de modificarlo. Suime, cuando yo decido posiblemente no repetir un patrón y modificarlo, estamos hablando que lo que yo vaya o esa decisión va a sanar de mi generación hacia arriba, pero también para las próximas generaciones. Así es, pero hay personas que se confunden. Dice, si yo comienzo a trabajar en mi árbol, mi hermana que está casada con un alcohólico va a sanar. No es que yo elimino el dolor del árbol, pero sí que voy a comenzar a traer nueva información. Mi familia va a comenzar a ver que me siento más feliz, que genero más dinero, que tengo más armonía. Y esa energía es la que se transmite al árbol y las personas, los familiares comienzan a buscar ayuda, comienzan a buscar terapias, comienzan a hacer trabajos de autoconocimiento, de sanación personal. Esa es la sanación que se integra al árbol, porque la sanación es personal. Yo no puedo sanar a mi hermana, yo no puedo sanar a mi madre, por ejemplo. Igual considero yo que una vez que empiezas a hacer el cambio para ti, todo empieza también a girar y a vibrar distinto. Todo empieza a confabular a tu favor. Comienzas a conocer personas que vibran o que piensan igual que tú. Comienzas a conectar personas que dejan de enjuiciarte o criticarte, porque por lo general, las críticas más grandes vienen de nuestra familia. ¿Cómo podemos, Suimei, poner como un alto a lo mejor a esas críticas, como lo acabas de decir, o esas familias que quieren controlar la toma de decisiones de los demás? Sí. Fácil. Hay personas que, adultos de 30, de 40 años, que están separados y dicen, esta nueva pareja, ojalá que mis padres la acepten, ¿ya? O esta nueva carrera, espero que me apoyen. Es renunciar a buscar la aprobación. No tienes por qué estar pidiendo permiso para cambiar de carrera, no tienes por qué pedir permiso para separarte, ni siquiera pedir permiso para tener una nueva pareja. Y eso es lo que va a ayudar, porque, claro, a nos cuesta hacer los cambios, porque estamos esperando que el clan nos apoye. Pero acá, cada uno debe tomar la decisión sintiéndose prioridad y sabiendo qué es lo que realmente desean hacer. Suimei, ¿qué herramientas existen para empezar a trabajar esto? La primera herramienta para mí es la toma de conciencia. Cuando sientas que estás bloqueado en la vida, haz una autoreflexión y piensa, ¿qué es lo que yo debería hacer para cambiar esto? Muchas veces, y también la palabra crisis, viene del griego, es tomar una decisión. Pueden incluso las personas estar enfermas porque están estudiando una carrera que no les gusta. Pueden enfermar o tener síntomas cuando están dentro de una relación de pareja que no les satisface. Y la solución es una decisión. Esa es la primera herramienta, estar consciente de lo que te afecta y luego proceder al cambio. Porque a veces uno piensa que tiene que escribir muchas cartas o que tiene que hacer demasiados rituales. No sirve hacer un ritual si realmente no tomas una decisión en tu vida. Bueno, yo creo que esta es una invitación, entonces, a hacernos cargos y totalmente responsables. Siempre. Es hacernos responsables de manera consciente, de tomar decisión desde el amor y renunciar a buscar la aprobación del clan. Eso es lo que nos va a permitir nosotros, como herramienta, poder trascender relaciones de pareja a nivel personal y también familiar. Suimei, siempre decimos que esta apertura o a expandir un poco la conciencia se presenta siempre en la noche más oscura del alma. Así es. ¿Qué ocurre o cómo podemos salir de estos episodios victoriosos? Vamos a decirlo de alguna manera. Lo primero es abrazar la crisis. Muchas veces queremos evitarla, evitamos llorar, evitamos hablarlo porque tememos derrumbarnos. Pero para superar la crisis y vivir la noche más amarga, tienes que vivirla al máximo y liberar, llorar, expresar. Y luego, cuando ya has tocado fondo, la única opción es comenzar a subir. Pero si estamos siempre evitando la crisis, nos vamos a mantener en un estado de angustia eterno. Porque nunca vamos a proceder a un cambio. Solamente lo que hacemos es permanecer en un estado de dolor. Y después del dolor viene la sanación. Así es. Vamos a decir que es un mal necesario en este caso. Sí, sí. Es la forma en que despertamos. Por ejemplo, si tú estás cocinando algo y estás tu mente en otra parte y de repente te cortas. Tú te das cuenta que no estabas ahí, ¿cierto? Y te va a doler y dices, ok, voy a tomar, voy a tener cuidado, voy a hacer las cosas mejor. Y estas crisis que se aparecen en la vida es lo mismo, para que tú tengas un remesón y digas, ok, no estaba por el buen camino y ahora voy a tomar una decisión y lo voy a comenzar a hacer distinto. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Swiming. Quiero hacer un paréntesis para recordarles que este espacio está abierto para que dejen sus experiencias, sus preguntitas. Yo quiero ir con la primera pregunta que nos hace Silvia. Y ella dice, si la acción es buscar pareja, que no solo depende de una persona, ¿qué acciones puedo tomar para conseguirlo? Mirar cuál es mi autoconocimiento y mi amor propio. Muchas veces para tener una pareja tienes que primero saber amarte. No nos amamos en integridad, nos criticamos, nos rechazamos, maltratamos a lo mejor nuestro cuerpo y nos postergamos. Cuando queremos buscar pareja no es con la intención de que quiero a alguien que me haga feliz. Yo quiero una pareja porque quiero compartir mi felicidad. Cuando estamos en una búsqueda desesperada desde el dolor, vamos a coincidir con parejas que van a ser en su mayoría tóxicas, que no vamos a progresar. Por eso siempre la mirada es a vernos nosotros. ¿Cómo estoy yo preparada para el amor? ¿Qué es lo que yo quiero entregar? ¿Qué es lo que he aprendido de mis relaciones anteriores para no volver a repetirlas? Gracias, Wimey, por responder. Vamos a ir ahora con una preguntita que nos hace Ariana desde Colombia y es la siguiente. En mi familia hubo un caso de diabetes en una abuela y su hija tuvo exactamente lo mismo con incluso las mismas amputaciones. Miren lo que veníamos hablando hace un rato. Ya. Cada enfermedad esconde muchos conflictos no resueltos. La diabetes tiene varios orígenes emocionales donde habla de fuertes separaciones de familia, donde habla de desunión, pero donde también se esconden abusos. ¿Qué ocurre acá? La invitación es que el árbol analice cuáles son, por ejemplo, los abusos que están escondidos, cuáles han sido las separaciones grandes, para que las siguientes generaciones eviten repetir. Porque cuando ya la persona está enferma, yo siempre digo, hay que proceder a lo que la medicina le diga o le aconseje, y luego comenzar a buscar una solución o una respuesta desde el lado espiritual. Muchas gracias, Suimei. Vamos a ir ahora con una preguntita por acá. Es desde Uruguay. Lu nos dice lo siguiente. Hola, Suimei. En mi caso, tengo desde chica muchas creencias limitantes con el dinero. Eso es un factor importante por el cual muchas personas rechazan el dinero, no lo pueden generar o también son estafados. Lo importante en el caso de ella es que analice cuál es la creencia limitante, porque uno dice, sé que tengo creencias limitantes, pero ¿cuál es? No puedo generar, no me gusta. Hay personas que se incomodan mucho con tener dinero a la mano. Y para cambiar ese patrón, primero tenemos que reconciliarnos con la energía del dinero y con las personas que tienen dinero. Existen personas que tienen mucha rabia, incluso envidia, por quienes tienen dinero. Entonces también tengo que ver yo cómo me siento yo cuando otra persona tiene dinero. Si yo digo que bueno o me encanta, entonces yo esté relacionada con el amor. Pero por lo general, lo que me ha tocado ver a mí produce envidia. Entonces la envidia aleja la energía del dinero, que es una alta vibración. Luego, comenzar a trabajar en armonía con el dinero. Primero, eliminar los pensamientos de carencia. Cuando uno dice, no voy a tener, por ejemplo, si yo quiero comprar algo y en este momento no tengo dinero, uno tiene que decir, lo voy a generar, va a llegar a mí. ¿Pero qué pensamos? No tengo dinero, nunca voy a tener, la cosa es tan difícil. Entonces, con algo que no sucede, decimos como 100 afirmaciones negativas de dinero y en vez de que dinero venga a mí, yo lo alejo. ¿Puedes compartirnos, Sui May, algún ejercicio práctico que tú tengas o que puedas traer para acá, por supuesto, cuando nos estemos encontrando en esos momentos en donde estamos quizá siendo muy negativos con respecto a cómo nos sentimos y cómo estamos viviendo, incluso recriminándoselo quizás a nuestras familias? Por ejemplo, como todas las personas hoy día están constantemente con el teléfono, un consejo es, cada vez que tengas un pensamiento negativo al teléfono, escríbelo, apúntalo. Y al final del día, tienes que escribir la contracreencia. Porque cuando uno comienza a ser consciente, uno dice, yo no sabía que tenía tan mala relación con el dinero. Que nos dice, estamos mal, nunca voy a tener, es difícil ganar dinero. Él echa la culpa al año, al presidente, pero ahí, por ejemplo, si digo, nunca voy a tener dinero suficiente, una contracreencia, siempre tendré dinero y cada vez me llega más. Si yo digo, de repente, el dinero solamente trae infelicidad, yo puedo decir, el dinero solo trae felicidad. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Cuando alguien dice una contracreencia, tu mente la rechaza. Cuando uno dice, el dinero es espiritual, automáticamente tu mente te dice, no, no digas eso, no es bueno. Los cambios de programa no se hacen de un día para otro. No se hacen ni siquiera con 21 días. Cuando dice, con 21 días cambia un programa, no, con 21 días yo me doy cuenta y acepto que tengo que hacer cambios. Pero lo único que tiene que hacer es constantemente actuar de manera distinta. Por ejemplo, yo digo, soy abundante, soy abundante y tengo que pagar algo y no lo quiero pagar. O estoy buscando la forma en que me lo regalen, o estoy buscando la forma de alegar con el dinero. Entonces, no estoy siendo abundante porque yo estoy evitando que otra persona genere dinero. Y el dinero es una energía que debe circular. Muchas gracias, Suimei. Vamos a ir ahora con una preguntita. No tenemos el nombre, pero el nickname es Momoe Cherberría. Y dice, ¿qué patrón es por el cual no puedo terminar una carrera? Las empiezo y las dejo. Quizás es porque está estudiando una carrera que no le complace completamente. Tiene que analizar, por primer lugar, por qué yo estudio esta carrera. Y vea, es porque a mi madre le gustaba, era la frustración de mi padre. Pero cuando tú estás estudiando algo que es tuyo, no va a haber nada ni nadie que te va a detener. Lo vas a hacer. Porque es un llamado en el alma. Gracias, Suimei. Vamos a ir, bueno, por acá también nos ponen procrastinar. Sí, todas esas cosas que estamos haciendo constantemente, creo. Quizás hay que detenernos, como lo dijiste hace un ratito, en la observación. Sí, cuando uno comienza el autoconocimiento, decir, ¿por qué elegí esta carrera? Hay personas que dicen, yo elegí esta carrera porque es la que me va a dar dinero. Pero no estás eligiendo una carrera porque sea ese llamado del alma. Y cuando yo tomo una opción por otra cosa que no sea el amor, en algún momento eso se va a bloquear. Suimei, ¿cómo podemos entonces, o qué podemos hacer para conectarnos genuinamente desde lo que queremos hacer? No únicamente como una carrera, sino en nuestra vida en general, desde el amor. Pensar que la vida te pertenece solamente a ti, que nadie, nadie va a venir a tu vida y te va a decir, yo vengo a hacerte feliz. Yo vengo a complacerte, nadie, no va a ser un padre, no va a ser una pareja, nada. Entonces, asumes que todo lo que necesitas hacer en tu vida es tu responsabilidad, solamente tuya, de certeza y decir, ok, ya, es verdad. Entonces, yo voy a hacer todo aquello que a mí me gusta, que a mí me hace bien y que es lo que deseo hacer. Gracias, Suimei. Por acá tenemos un mensajito de una cimarrona, es su nickname, y dice, ¿qué puede estar mostrando alergia en la piel? Tengo desde niña y no he encontrado manera de resolverla. Todo lo que está relacionado con la piel nos habla de alguna manera o bien una separación importante con la familia. Entonces, acá ella tiene que ver cuándo comenzó el problema de la piel, de quién quizás se separó que mi piel muestra ciertos síntomas o lo que me está tocando me afecta. Quizás puedo yo haber tenido algún contacto con alguien y ese contacto fue dañino para mí, me hirió, me afectó. Por eso yo siempre aconsejo que la persona tiene que hacerse un estudio del árbol para comprender su vida. Muchas gracias. Por acá también tenemos, hay como de pronto una lluvia de ideas, ¿no? Alguien nos dice no sentirse seguro en la vida, otra persona nos dice emociones reprimidas, estrés. Todo eso. Pero ahí lo va a analizar solamente la persona cuando se realiza una terapia o tenga una conversación consciente. Fíjate que bonito y poderoso es, bueno, que se abra este espacio en donde hay tantas curiosidades que las vamos a abarcar, pero luego tomar acción. Así es. La invitación es tomar acción, tomar decisión. Todo lo que se presenta como crisis en nuestra vida nos está indicando que hay cambios importantes que tenemos que hacer. Hay un cambio que la vida, como no te atreviste a hacer un cambio, la vida te manda de regalo una crisis para moverte al piso y decir ya, ok, tienes que hacer algo. No puedes seguir así. Bueno, ya lo dijiste, su email, la invitación es para movernos de donde estamos para hacer ese trabajo de autoconocimiento que definitivamente no va a ser únicamente para nosotros, sino para todas las generaciones de aquí en adelante. Por acá alguien nos pregunta si tienes su email, un libro para recomendar que hable de las malatías, puede ser, a nivel espiritual. ¿De las enfermedades? Malatías, me parece que dice acá. Es que malatías, no sé lo que significa en francés. Yo sé que malatí es una enfermedad. No sé si te hará relacionado con eso. Vamos, bueno, vamos a pedirle, por favor. Sí, malatías es... Bueno. Bueno, sí, acerca de conocer la enfermedad está el libro, la enfermedad como camino. La enfermedad de Luis Borbón, de Luisa Borbón, algo así, una francesa. Pero no solamente es importante conocer el origen de todo, sino que también comenzar a nosotros a trabajar en esa herida. Nosotros comenzar a trabajarla. Y comenzar, y los síntomas comienzan a desaparecer. Es cierto. También creer que podemos batallar con esto, creo. O lidiar con esto para trascenderlo, ¿no? Todo es posible trascender las heridas, incluso las enfermedades. Tenemos que tener esperanza y reconocer que nuestra felicidad y nuestra responsabilidad, que mi enfermedad me está mostrando que tengo cambios que hacer en mi vida. Que cuando algo se derrumba, la vida me está mostrando por muchas maneras. Me lo muestra en el trabajo, en mis relaciones personales, a través de la biología. Y cuando comienzas a hacer estos cambios en la vida, la vida te empieza a mostrar nuevos caminos, nuevas oportunidades y nuevas personas llegan a tu vida. Suimei, ha sido maravilloso tenerte el día de hoy. Te doy las gracias una vez más. Quiero agradecer también a todas las personas que están allí detrás de sus pantallas apoyándonos y acompañándonos. Les recuerdo que este video lo van a encontrar también en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, pero que ahora mismo lo van a encontrar en diferido en el feed de Mindalia, aquí debajo, pero también en el de Suimei. Así que compártanos y que tengan que llegar a las personas que necesiten escuchar esta información tan valiosa. Suimei, te invito a que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Me despido de ti, muchas gracias por esta entrevista y quiero decirle a todas las personas que nuestro árbol se debe ver de manera positiva. Todo lo que se ha vivido en el árbol es para que yo lo haga distinto. Yo puedo trascender, mereces y merecemos vivir mejor. Y esa es una oportunidad que todos, todos tenemos. Así que a tomarla y hacer de nuestra vida lo mejor que podamos, lo mejor. Un abrazo enorme, Suimei. Hasta la próxima. Un abrazo. Muchas gracias. Bendiciones, que estén muy bien. Adiós. Chao, chao. Chao.